que tal amigos rocoteros bienvenidos a un nuevo vídeo hoy día nos va a tocar las cataratas de capón aquí en juracity siempre que el lugar esté limpio dejarlo limpio sin nada más a divertirnos gente vamos a ver marcianos de fruta comida amiguitos una pregunta cómo se llama este lugar las cataratas de capua así capua o capo da cuenta me haces preguntar cuando hay un letrero en tu cara sabemos que es capua pero no sabemos si es capua o coco que es comprándoles capua toda la vida aquí los muchachos escondiendo el alcohol y contraban bebidas muchachos tomar bebidas en exceso es dañino pero una cervecita de vez en cuando es bueno para el cuerpo bueno para el sistema digestivo para el procesamiento del alimento de la grasa del día de ayer de los rellenos amigos estamos aquí dejando el carro en el estacionamiento y nos estamos haciendo rumbo a las cataratas de aquí son aproximadamente unos 20 a media hora para llegar amigos en esta oportunidad estamos viniendo a las cataratas en carro propio si ustedes quieren llegar y no tienen carro pueden hacerlo a través del servicio público esto lo pueden tomar donde dalo bueno el lugar ya cambió no antes se tomaba en la avenida parra no sé si lo acuerdan amigos rocoteros pero hoy en día hay que tomar la combi de cono norte y que nos deje cerca al kilómetro 16 que ahí ahora están los las combis o los buses que salen para venir acá ayuda ya cambiaron su destino claro esa combi les va a dejar en hasta las aguas termales de yura y de ahí tienen que caminar subiendo los cerros hasta llegar aquí en donde estábamos hace un momento que es el estacionamiento para los carros privados y de aquí ya son aproximadamente unos 20 a 30 minutos hasta las cataratas amigos rocoteros algunas recomendaciones no olviden traerse su gorro sus lentes no ropa ligera buenas tías para caminar porque es un lugar donde pueden encontrar piedras van a encontrar agua también así que no olviden traerse sus chancletas o sus acuachos pueden traer pueden también traer un un fiambre algo ligero no para que no estén cargando porque es una caminata más o menos de dos horas y media tres horas no también así que no se olviden a divertirse full ah 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 a la mierda ojejeje estoy diciendo vamos por otro lado Amigos, creo que nos hemos equivocado de camino, vamos a verificar, a ver corre Luis. Ay, ya casi, caracho. Sujeto de prueba. A ver corre, mira si hay camino por ahí. ¡Está mal! ¿Qué hacen por ahí, mano? ¿Sí es? ¿Sí? Ya, ya, continuamos. Tiendita, hay bastantes charcos, tienen que pasar con cuidado. Tendrán, tenías que caer, ya, vamos Luis. Está complicado nomás el camino. ¡Esto por dios! ¡Por el otro lado! ¡Por el otro lado! ¿Por dónde? El que va se va a complicar, acá hay otro puente, allá hay otro puente. ¿Ya, ya? Confiamos en nuestra guía. Ay, parece que hemos cruzado. ¡Qué guía el samón! No sé si cruzar por la hueá. Que vio camino de ese, ¿no? Pero si me estoy dando cuenta que hay camino, que mano. ¿Para qué hemos cruzado? ¡Ah, man! No sé si me gustó. No sé si me gustó, no sé si te guía. ¡Jajajaja! Amigos, ya estamos casi cerca, ahora nos toca cruzar el río Villachelo. Amigos roceteros, podemos observar como es que el agua sale del río Villachelo. Ahí van, ellos me dejan a mi atrás como si. Aquí un ser extraño contaminando. Es por eso que deben decidir nuestras recomendaciones. Amigos, si no se han lavado los pies y no quieren quitarse los zapatos como nuestro amigo Luis. Acá haciéndole un puente para que cruce. Para allá, para allá. Vamos Lucho. Porque hay muchas piedras. No, no la haces hoy. Está en el barco. Vamos Lucho. Vamos Lucho. Vamos Lucho. Vamos. Bueno amigos, ya estamos llegando. Ahí están los chicos. La verdad el agua está muy rico. No está helado. Lo único que sí hace doler las plantas de los pies. Tengan mucho cuidado al momento de querer subir por las piedras, ya que están bastante resbalosas. Y nada, pero la verdad muy bonito. Muy bonito. El camino. Un poco difícil la verdad. Pero muy bonito. Amigos rocateros, acabamos de ver un grave error que la mayoría de gente comete. Y es que las manos siempre deben estar libres por cualquier motivo. Por ejemplo, acá nuestro sujeto está recién desocupándose de las manos. Está bien Cholestán. No lo olviden. Porque siempre por cualquier percance las manos nos ayudan a sujetarnos, a agarrarnos. Siempre es bueno tenerla como así. O no, Dalo, ¿cómo es? Por supuesto, mano. Siempre es bueno tener las manos libres. Porque hay que saber poner las zapatillas acá, donde sea, mano. Hay que buscar opciones. Pueden ir así. O pueden ir así. De las dos formas es recomendable. Sigamos adelante. Amigos rocateros. Ir así tienen sus contras y sus pros. Sus contras son que puedes andar por donde sea. El problema es que te duele comodidad. El problema es que te duele comodidad. Ir así también tiene sus pros y sus contras. Sus pros son que, bueno, no te mojas. Y no te está doliendo el pie. Pero la contra es que tienes que ir verificando qué piedras están estables. Porque si uno está inestable, pues te cae y te matas. Así que, a tomar en cuenta. A seguir adelante. Amigos rocateros. Acabamos de llegar a la catarata. Esta es la famosa catarata de Cabo. Tococúa. Es ideal para tomar un bañito. Para lavarse el color. Para quitarse los piosos. Refrescante. Bueno, amigos. La verdad está bastante complicadito. Sobre todo para los pies. Es una super terapia de dolor. Por favor. Bueno, creo que ya estamos llegando. Ojalá. Ojalá que sí. Opiniones, Gerson, hasta ahora. Bueno, muchachos. Yo, como comento. Creo que es bueno traer unas zapatillas. Y también es bueno traer un par de sandalias. Siempre es necesario unas ligeras nomás. Porque puede ser que el camino no sea tan complicado. Pero una mala pisada. Una resbalada. Una zapatilla mojada. Y ahora tengo que ir más o menos a la pata. Y la mochila es sucia también, ¿no? Exacto, exacto. El mal equilibra a veces. Que sabe qué pasa. Ahí me están haciendo llevar cuatro botellas de gaseosa. De tres litros. Se atrizar arroz con pollo. Se ensalada. No te pasa, que gente. Un pan con jamonada. Nada más suficiente. Una botella de agua. A tres pesos, mano. No. Ya me propuesto ir con estos zapatos. A ver si llegamos seco. ¡Ay qué papi estoy! Vamos a ver. ¿Cuántos armonías hay que encontrar? ¿Cuántos armonías hay que encontrar? ¿Cuántos armonías hay que encontrar? ¿Quantos armonías hay que encontrar? No. No. Mejor. No. 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 Sí. dentro de la catarata ha traído él se ha venido implementado así que va a poder la calidad del agua vamos a ver muy bien gente bueno amigos recoteros vamos a tratar de entrar por las cataratas como pueden ver y la pegamos genial hermanos fue algo demasiado divertido pero está haciendo un frío de la conciencia mis roceteros no se olviden que esté dejar limpio el lugar bueno ya nos estamos retirando adiós adiós tapua bueno amigos rocateros mientras nosotros ya nos retiramos otros siguen viniendo fue una experiencia excelente y nos tiramos amigos estamos cortando camino bueno amigos ya estamos aquí en el estacionamiento ya nos vamos a ir rumbo a Arequipa muy bueno muy cansado pero una bonita experiencia que tal chicos fue una muy bonita experiencia la caminata así es un poco dura hay que venir con mucha agüita porque es cansado de ida y vuelta y el sol también no venir con un buen sombrero un buen color si a pesar de todo eso valió la pena así que no olviden suscribirse denle like compartan nuestro vídeo y comenten a donde más les gustaría dar para más recomendaciones de tus amigos rocateros chao chao Gracias por ver el video.